La vía de la vereda El Patio en el corregimiento San Cristóbal colapsó totalmente. El alcalde de Medellín y sus secretarios de despacho visitaron hoy el lugar de la emergencia. Anunciaron varias medidas para brindar una pronta solución. En la madrugada del sábado, la vía que comunica a los habitantes de la vereda El Patio colapsó totalmente. Desde entonces, el territorio se dividió en dos y solo los arriesgados se atrevían a cruzar por el aluc de tierra con ayuda de dos escaleras. Me siento muy angustiada, impotente, es una cosa terrible la sensación que tenemos. Esperamos de la administración municipal, por favor, que se manifieste, que nos dé una urgencia manifiesta, o sea, la herramienta que sea necesaria para que nos ayude a comunicarlo nuevamente. El domingo, delegados de la administración municipal recorrieron el lugar para comprender la emergencia y anunciaron que se requiere una declaratoria de urgencia manifiesta. Esto lleva a uno la declaratoria de una urgencia manifiesta para que la Secretaría de Infraestructura pueda atender este punto debido a que se requiere una intervención definitiva y también, digamos, estructural, dada la magnitud de la materialización de este evento. Esto lo llevaremos la próxima semana a un consejo distrital de gestión del riesgo de desastres. El alcalde en su visita de este lunes anunció la compra de las viviendas que fueron evacuadas para la construcción de una nueva vía peatonal y la reubicación y solución de vivienda definitiva para las familias afectadas. Estamos evaluando tres posibilidades. La primera, como he mencionado ya, una vía carreteable que va a implicar la compra de siete viviendas en esta zona, a mi lado izquierdo, la posibilidad de construir un puente también en esta zona y una tercera, un puente que conecta con otra vereda que se llama El Filo. Con esas tres opciones vamos a irnos. Una de esas tres opciones va a permitir conectar de forma permanente esta vereda, este corregimiento del patio. Propuso además contratar los vehículos que se encuentran confinados en la parte alta para transportar a los niños hasta la zona afectada, además de comprar los productos agrícolas a los campesinos afectados. Este mismo día se habilita un paso peatonal provisional por el jardín de las viviendas afectadas.